Gregorio Gutiérrez González Aures De peñón en peñón, turbias, saltando las aguas del Aures, descender se ven La roca de granito socavado con sus bombas haciendo estremecer Los helechos y juncos de su orilla, temblorosos, condensan el vapor Y en sus columpios, trémulas vacilan las gotas de agua que abrillanta el sol Se ve colgando en sus abismos hondos, entretejido el verde carrizal Como de un cofre en el oscuro fondo, los hilos enredados de un collar Sus cintillos en arcos de esmeralda forman grutas donde no penetra el sol Como el toldo de mimbres y de palmas que Lucinda tejió para endimión Reclinado a la sombra, cuántas veces vi mi casa a lo lejos blanquear Paloma oculta entre el ramaje verde, oveja solitaria en el gramal Del techo bronceado se elevaba el humo tenue en espiral azul La dicha que forjaba entonces el alma, fresca la guarda la memoria aún Allí, a la sombra de esos verdes bosques, correr los años de mi infancia vi Los poblé de ilusiones cuando joven, y cerca de ellos aspiré morir Soñé que allí mis hijos y mi Julia Basta, las penas tienen su pudor Y nombres hay que nunca se pronuncie sin que tiembre con lágrimas la voz Hoy también de ese techo se levanta, blanco azulado, el humo del hogar Ya ese fuego lo enciende mano extraña Ya es ajena la casa paternal La miro cual proscrito que se aleja Ve de la tarde a la rosada luz La amarilla vereda que serpea De su montaña en el lejano azul Son un prisma las lágrimas que prestan Al pasado su mágico color Al través de la lluvia Son más bellas Esas colinas que ilumina el sol Infancia Juventud Tiempos tranquilos Visiones de placer Sueños de amor Heredad de mis padres Hondo río Casita blanca Y esperanza Adiós